Convenio Histórico firma la preparatoria municipal con el Colegio de Bachilleres, acuerdo que permitirá a la institución que inició como rescate de los jóvenes en las calles elevar el nivel educativo una vez que a los alumnos estudien por medio de un sistema de preparatoria en línea. Ya firmamos, ya van a estar mejor evaluados, ya tienen la tecnología de punta y ahora queremos pedirle al representante tanto de Covache como de, perdón, el director de Covache, a Julio Alfonso Martínez, al doctor José Yañez Navarro, que nos ayude a gestionar con el gobernador que nos dé una lanita para comprar el terreno, ¿verdad?, en el inmueble. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, hay que animarlo entonces. En aulas con tecnología de punta bajo el sistema de estudios implementado por Covache, se facilita la enseñanza a los maestros y una mejor opción educativa a los estudiantes. Es un paso muy importante que damos y que ponemos a consideración. Es trabajo de muchas horas que nuestros docentes que aquí están presentes han ido conjugando para desarrollar estos importantes materiales que hoy estarán a su servicio a través de la red o colegio de bachilleros. 461 alumnos participan en la nueva plataforma educativa que es prueba piloto para que otras instituciones en el país adopten este sistema de enseñanza. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. Gracias. Gracias.